Gracias. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. Vamos a rezar el Santo Rosario. Vamos a iniciar con el Señor mío Jesucristo. Por la Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo porque te ofendí, a ti que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Vamos a meditar los misterios gloriosos. Mientras más muramos a nosotros mismos, más estará Jesucristo resucitado en nuestra vida. Más brillará su testimonio de mansedumbre y de humildad. Cuando nos dejemos amargar por el pesimismo, terminaremos de ser cristianos. Pesimismo y cristianismo son dos antípodas diametralmente opuestas. Tener fe en Jesús, quiere decir tener fe en la victoria que Él nos permitirá alcanzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia, amén Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Segundo misterio, la ascensión del Señor al cielo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, llena eres de gracia el Señor es contigo María, Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Sagrado corazón de Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y benditos al fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la vida. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y benditos al fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la vida. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del juego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Amén. 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 Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen María al cielo. María es la criatura más excelsa por haber sido elegida para ser la Madre del Redentor y, consecuentemente, Madre Nuestra. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Señor, tu Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Quinto y último misterio, la coronación de la Santísima Virgen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Fruto bendito es el fruto de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nos quedamos reunidos a escuchar la Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Tenemos unas intenciones para esta misa. por el eterno descanso del alma de Fabio Ramírez. Salmón Sosa Marcelino, en su cuarto mes de fallecimiento, por el descanso eterno de Gilberto Pérez de La Paz, en su séptimo aniversario de fallecimiento, para que Dios lo tenga en su santa gloria. Por el descanso eterno de Fortunato Pérez Rey, y por el sacerdote Néstor Borges, para que Dios lo tenga en su santa gloria. Pedimos por Carmen Cecilia Puente de Martínez, quien murió recientemente, para que Dios le dé descanso eterno. Pedimos por el descanso eterno del Papa de Holandino de la Cruz, el Señor de la Cruz, quien recientemente falleció en la República Dominicana, para que Dios lo lleve a su santa gloria, y les dé consuelo y paz a sus familiares. Pedimos por el eterno descanso de Eva Antonia Enríquez, para que Dios lo tenga en su santa gloria. Pedimos por sus hijos, por el eterno descanso de Julia López, para que Dios la tenga en su santo reino. Pedimos por su familia, pedimos por todos los enfermos de cáncer, para que el Señor les dé su sanación y resignación durante su enfermedad. Pedimos por todas las almas del purgatorio. Pedimos por la salud de Lorena Contreras, para que Dios le dé pronta recuperación. Pedimos por toda la familia Contreras, incluyendo los niños, para que el Señor les dé fortaleza en la prueba y siempre los guíe por el camino del bien. Pedimos por la salud de Ariel Espíndola, quien se someterá a una cirugía el próximo viernes, para que Dios, para que todo salga bien. En acción de gracias, por el nacimiento de Diego Torres Portado, para que Dios lo bendiga siempre. Pedido por su familia. Y pedimos por la salud de Baltasar Durón, para que el Señor lo cubra con su gran misericordia. Pedido por sus amistades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre Todopoderoso, te damos gracias por la Iglesia Cristo Rey. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho en y por medio de nuestra comunidad de fe, a través de estos últimos 75 años. Te pedimos que sigas transformándonos en un pueblo de unidad, pertenencia y santidad. Moldea nuestros corazones con tu gracia, para que deseemos una comunión más profunda contigo y con nuestra familia parroquial. Reconocemos a nuestra parroquia entera, como tierra ungida para tu reino. Confiando en tu providencia, nos comprometemos a servirte a ti y a nuestro prójimo en los años venideros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amor de Dios Amor de Dios convócanos, amor de Dios hastos uno. Y te compartamos lo que recibimos para construir una comunidad. Para construir la comunidad. Amor de Dios convócalos, amor de Dios haznos uno. Que compartamos lo que recibimos para construir la comunidad. Para construir la comunidad. En el agua de vida nos convertimos en cuerpo del Señor. Amor de Dios convócalos, amor de Dios haznos uno. Que compartamos lo que recibimos para construir la comunidad. Para construir la comunidad. Amor de Dios convócalos, amor de Dios haznos uno. Que compartamos lo que recibimos para construir la comunidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, rego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que te aceran por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz paz a los hombres que ama el Señor paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos, te adoramos te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ven piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ven piedad de nosotros gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz paz a los hombres que ama el Señor paz a los hombres que ama el Señor porque sólo tú sólo tú eres santo sólo tú Señor Señor tú sólo sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Se propicio Señor con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia para que fervorosos en la fe la esperanza y la caridad perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Jeremías Hay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño dice el Señor Por eso habló así el Señor Dios de Israel contra los pastores que apacientan a mi pueblo Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos para que ahí crezcan y se multipliquen Les pondré pastores que las apacienten Ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá Miren Viene un tiempo dice el Señor en que haré surgir un renuevo en el tronco de David Será un rey justo y prudente y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia En sus días será puesto a salvo Judá Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este nombre El Señor es nuestra justicia Palabra de Dios El Señor es mi pastor nada me falta El Señor es mi pastor nada me falta El Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor nada me falta me guía por el sendero justo por el honor de su nombre aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiegan El Señor es mi pastor nada me falta preparas preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos me unjes la cabeza con perfume y mi copa rebosa el Señor es mi pastor nada me falta tu bondad tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término el Señor es mi pastor nada me falta lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios hermanos ahora unidos a Cristo Jesús ustedes que antes estaban lejos están cerca en virtud de la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba el odio Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los pueblos un solo hombre nuevo estableciendo la paz y para reconciliar a ambos hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz dando muerte en sí mismo al odio vino para anunciar la buena nueva de la paz tanto a ustedes los que estaban lejos como a los que estaban cercas así unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo espíritu palabra de Dios aleluya 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 mis ovejas conocen mi voz dice el Señor y yo las conozco y ellas me siguen aleluya 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 el Señor esté con ustedes y con su espíritu lector del santo evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor. Porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando. Y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Otra vez, muy buenas tardes a todos. Tengo pocas palabras en inglés para empezar para los jóvenes. Okay, so last week, Father Shock did me dirty. He put a video up on our parish Facebook page showing my secret stash of Oreos. And like now the entire parish knows that I like Oreos. So please don't buy me more Oreos. I already have too many. But this made me think. I was thinking about when I was a kid, I had a really big sweet tooth. I have always loved sugar. It's so good. And I was thinking about my siblings and I, we all had like some kind of weird habits with food. So my little brother, he would eat macaroni and cheese every single meal, every single day. That's all he wanted to eat. He just wanted mac and cheese for breakfast, lunch, and dinner every single day. That's insane. That's a lot of mac and cheese. That's not good for you. And then my little sister, she's very, very particular. She's like, well, if this food is touching this food or this food has some salt on it or this food has pepper on it, then I don't want it. I don't want to eat today. And she would throw a fit. And then me, I was like, yeah, I would eat my food, but I didn't really want to eat the food. I just want to eat dessert. I just wanted to eat cookies all day. I just want to eat sugar all day. But here's the thing. My parents didn't just let us eat macaroni and cheese and desserts or throw away our food if we didn't want to eat it. They forced us to eat the food that was on the table because it's good for us. Not because they're like, I'm in charge. I'm your parents. And like, you need to eat this because I'm in charge. And that's why I say, no. No, if they let us eat nothing but mac and cheese and dessert or throw away our food whenever we wanted, they'd be really bad parents. That'd be really bad. They made us eat our vegetables because they didn't want us to die. If I only ate sugar, if I only ate cookies for every meal of my life, I would die. And I wouldn't have made it to be your priest. And that would have been awful. But they made me eat my vegetables, which kept me alive. It wasn't what I wanted to do, but it's what I needed. And that is what a good parent does. That's also what a good shepherd does. In all these readings, we hear about shepherds. Jesus is talking about shepherds. The psalm is talking about shepherds. God is talking about shepherds in the first reading. Shepherds are really important. Shepherds take care of their sheep. They're like, they don't just take care of the sheep or just saying, Oh yeah, sheep, you can go wherever you want. I don't really care. Do you want to go over in the woods all by yourself or where the wolves are? Sure, go ahead. Have a good time. Or, oh, you want to eat that really rotten food? Sure, see what happens. No. A good shepherd loves his sheep and cares about what happens to them and makes sure that they're eating things that are good for them and are doing things that are good for them, not just letting them do whatever they want. The same thing happens with our shepherd. Jesus calls himself the good shepherd. It means that he gives us things that are good for us. He gives us things that we need. When the people were looking for him, he taught them many things because they were so hungry for what he had to say. But here's the thing. Jesus doesn't just tell us really nice things, just the things that we want to hear like, Hey, you're doing great. Everything you're doing, you're doing nothing wrong. Everything's perfect. No. He tells us the truth because that's what we need. He doesn't just give us sugar and mac and cheese for every single meal of our day. He gives us good, healthy things. He fills us with truth like you need to forgive or you need to stop doing this because it's so bad for you or you need to start doing this even though it's really hard. And he tells us the truth because he's good for us. Because he's a good shepherd. And good shepherds care what happens to the sheep. And ultimately, our good shepherd loves us so much that when the wolves came to attack us and everything that wants to attack us, he put his life on the line for us. Even though the wolves wanted to eat us up, he laid his life down and he died in our place because our shepherd is so good. A bad shepherd doesn't care what happens to you. We'll say, do whatever you want. I don't care because you're not important to me. But the good shepherd, our shepherd, loves us so much that instead of letting us just go off and be eaten up by the wolves, he bought our redemption. He saved our lives with his own life. So we have such an amazing shepherd. So stay close to this shepherd. Eat what's good. Also, eat your vegetables. It's really good for you. But more importantly, listen to the truth. Not just what you want to hear, but what you need to hear. When he tells you to stop doing something because it's bad for you, then stop doing it. Or if he tells you you need to start doing something because it's good for you, even though it's really hard, we need to start doing it. Because we have a good shepherd who loves us and cares what happens to us. Okay, otra vez. Buenas tardes a todos. Pues, sí, como dije, tenemos un buen pastor. Él nos ama muchísimo. Pues, él, pues, nos cuida. Y un buen pastor no deja sus ovejas, pues, caminar o andar por todos lados. El buen pastor, pues, cuida sus ovejas, ¿sí? Y los proteja y a veces tiene que luchar contra los lobos. Tenemos un buen pastor que quiere luchar por nosotros y quiere defendernos. Y también él quiere defendernos contra cosas muy no sanables, cosas que nos hacen mucho daño. Entonces, sí, este mundo está lleno de pastores. Tenemos muchos pastores en este mundo. Pues, yo, Padre Miguel y el Padre David, somos pastores. Pues, ese es nuestro trabajo. Tenemos que cuidar nuestro rebaño. Tenemos que proveer y defender y amar a nuestro rebaño, a nuestras ovejas, ustedes. Tengo una familia muy grande, un rebaño muy grande de dos mil cincuenta almas, dos mil cincuenta familias, muchas almas. Es un rebaño muy grande. Y si yo no hago, no es necesario para defenderles a ustedes y amarles y alimentarles, no soy un pastor bueno. Puedo estar aquí con ustedes, pues, contando historias muy chistosas y, pues, sí, debo hacer esto. Pero si no estoy también alimentándoles con la verdad y con el Evangelio y con la palabra de nuestro Señor, no soy un pastor bueno. Si no estoy, pues, guiándoles a verdes praderas y alimentándoles con la verdad y también, pues, haciendo cosas aunque son difíciles o incómodas, pues, son importantes. No soy un pastor bueno. Pues, para ser un pastor bueno, yo debo defenderles contra los lobos. Tengo que luchar contra los lobos, contra el demonio, el Satanás y el mundo que quiere robar y atacar mi rebaño. Tengo que anunciar y, pues, luchar por la verdad, especialmente las verdades difíciles y incómodas de nuestra fe, especialmente en la moralidad. No es porque soy un pastor, pues, muy terrible y malo. No es porque necesito proclamar la verdad. Porque las mentiras solamente van a hacerles daño. También, si no estoy alimentándoles con las verdades muy ricas de nuestra fe, con la riqueza y la belleza y la traición de nuestra fe, nuestra iglesia católica, no soy un pastor bueno. Tengo que hacer todo esto para ser un pastor bueno, para alimentarles con cosas buenas. También, cada uno de nosotros, tenemos la llamada de ser pastores. Cada uno de nosotros, cada papá y mamá, cada sacerdote, si son profesores o en el trabajo, cada uno de nosotros tenemos un rebaño. Tenemos ovejas. Puede ser sus vecinos. Los vecinos en los departamentos, en el barrio, tenemos que cuidar a nuestros vecinos. Tal vez son los papás de una familia bien grande y tenemos familias bien grandes aquí. Por lo menos, diez hijos, tal vez veinte, cada familia. Pero si queremos, ustedes tienen que cuidar a su rebaño. Ustedes tienen un rebaño. O tal vez una profesora con un rebaño de treinta niños, siempre gritando. Ella tiene un rebaño también. Cada uno de nosotros, para vivir una vida llena, tenemos que cuidar a un rebaño. Tenemos que defender un rebaño y alimentar un rebaño. Y ustedes, si quieren ser pastores buenos, tienen que alimentar a sus ovejas con la verdad. No con mentiras, no con cosas muy cómodas, porque es como comer solamente azúcar y pasteles cada día. Es cómodo, pero no es saludable. Como pastores, tenemos que alimentar con la verdad. Con las verdades, aunque fuertes o incómodas, son muy necesarias. La verdad va a hacernos más sanos. Y también tenemos que luchar contra los lobos, porque hay muchos lobos que quieren robar nuestros rebaños. El mundo quiere robar nuestra fe. El diablo quiere robar nuestra esperanza. Y todos los demonios están atacándonos con pecados y tentaciones cada día. Tenemos que luchar por nuestro rebaño. También tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor. Tenemos el buen pastor. Es mucho mejor que el padre Miguel. Gracias a Dios. Tenemos un pastor bueno, que nos ama con toda su vida, con toda su sangre y todo su cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos enseña cómo podemos escuchar su voz. Estamos viviendo en un mundo que está lleno de voces muy ruidosas. Tenemos que escuchar su voz, pero solamente en el silencio. Él dice aquí, en el Evangelio. Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Y en una barca, así, en un lugar apartado y tranquilo. Si queremos escuchar la voz de nuestro pastor, tenemos que escuchar en el silencio. Tenemos que encontrar silencio. Pues ustedes pueden decir, Padre Miguel, tengo muchos hijos. No puedo encontrar el silencio. No funciona, no sirve. Entonces, sí, es difícil. Pero el silencio, este lugar silencioso puede ser 15 minutos en el carro sin nadie en el carro. O puede ser 5 días en el bosque, pues rezando en el silencio. Depende. Pues no importa. Necesitamos el silencio en nuestra vida. Necesitamos rezar y escuchar la voz de nuestro pastor. Porque él siempre está llamando. Siempre está hablando con nosotros. Pero no podemos escuchar. Porque hay muchas voces falsas siempre gritando en este mundo. Necesitamos el silencio para escuchar la voz de nuestro Señor. Y él va a alimentarnos con cosas buenas. Va a enseñarnos cómo ser pastores buenos para nuestros propios rebaños. Y también él va a alimentarnos con la verdad, con la belleza, con la traición y sus palabras de nuestra iglesia. Pero también con su propio cuerpo y sangre. Él nos alimenta con su propio cuerpo y sangre aquí en el sacramento del altar. En el santismo sacramento, en la Eucaristía. Gracias a Dios por este pastor bueno que nos ama y nos proteja y nos cuida y nos alimenta con su cuerpo y sangre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre y de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, y la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Señor Jesucristo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y la Dora de Vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Con pie, su aire, sus pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Reunidos como un solo rebaño, presentamos nuestras necesidades, y las del mundo entero a Dios, nuestro Pastor, compasivo y eterno. Por la Iglesia, y por todos los sacerdotes, para que guíen a su pueblo hacia un encuentro íntimo con Dios, roguemos al Señor. Por todos los legisladores, para que hagan leyes que respeten la dignidad de toda vida humana, roguemos al Señor. Por las familias en crisis económica, para que la Divina Providencia las cuide y proteja, roguemos al Señor. Por los encarcelados, para que estén abiertos a la gracia de Dios, y para que sus familiares sean fortalecidos, roguemos al Señor. Por todos los que viajarán, especialmente quienes viajan por motivos familiares este verano, para que lleguen con bien a sus destinaciones, roguemos al Señor. Por los fieles de la Iglesia, Cristo Rey, para que extendamos valientemente nuestra mano a aquellos que sean alejados de la fe, roguemos al Señor. Por quienes han muerto, para que sean recibidos en la gloria de Dios, roguemos al Señor. Dios Amoroso, nos has bendecido con tus dones. Concédenos un corazón generoso, para que podamos compartir nuestras bendiciones con los demás. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Eran cien ovejas que había en su rebaño eran cien ovejas mi amante cuidó pero una tarde al contarlas todas le faltaba una le faltaba una y triste lloró las noventa y nueve te fue de la prisa y por la montaña a buscar la fuente la encontró llorando temblando de frío ungió sus heridas la cargó en sus hombros y al redil volvió esta antigua historia vuelve a repetirse todavía hay ovejas guerra abundas más con el alma rota van por los collados temblando de frío pagando en el mundo sin dios y sin luz pero todavía existen pastores que por la montaña va a buscar las más cuando las haya las traen al camino al camino bueno la verdad y vida es Cristo el Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley recibe las ofrendas de tus fieles y santificalas como bendijiste la ofrenda de Abel para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hasta el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios lo poderoso y eterno por Cristo Señor nuestro quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estipe elegida sacerdote el amor y el amor de la muerte de tu propiedad para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable proclamemos ante el mundo tus maravillas por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregas en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro Obispo Roberto y todos los demás Obispos que fieles a la verdad promuevan la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre virgen María madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Clemente Sixto Conelio Cipriano Lorenzo Crisogono Juan y Pablo Cosme y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en toda tu protección por Cristo nuestro Señor Amén acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordenen tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo nuestro Señor Amén bendice y santifica esta ofrenda Padre haciéndola perfecta espiritual y digna de ti que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la visbre de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo así de ti Dios Padre suyo Todopoderoso dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabado la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias a este bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía ese es el misterio de la fe anunciamos tu muerte amamos tu resurrección del señor jesús del señor jesús por eso padre de la salvación al participar al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición por cristo nuestro señor amén acuérdate también señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos señor y a cuantos descansen en cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz por cristo nuestro señor amén y a nosotros pecadores y a vos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires juan el bautista esteban matías y bernabé ignacio alejandro marcelino y pedro felicidad y perpetua agada lucía inés cecilia anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por cristo señor nuestro por quien sigues creando todos sus bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su bien enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros y reina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives, reinas, por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, y con tu espíritu. La oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y ahora, como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Salud. Amén. Gracias. 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 Oh, Señor, que vos suelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios. Te has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, principio y fin, manantial de la vida. Eres tú, luz de luz, Dios de Dios, verdadero. Eres tú, milagro de amor, oh eterno milagro de amor. Eres tú, mi Señor y mi Dios, mi alimento. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú, milagro de amor, oh eterno milagro de Dios. Eres tú, en un trozo de pan y en un poco de vino. Cuanto amor al nacer en Belén de María la Virgen. Cuanto amor al querer compartir tu victoria. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Solo en ti, oh Señor del amor, Él comprende y perdona. Solo en ti, oh Jesús, hay amor verdadero. Oh Jesús, quiero amar como tú. Quiero amar hasta el fin como tú. Oh Señor, dale vida a mi amor con tu vida. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales. Hazlo pasar de su antigua condición a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos unos anuncios de nuestro páraco. Ok. ¿Dónde es? Oh. Aquí están. Oh no. Ahí. Ok. Hoy, después de la misa, inmediatamente después, tenemos una clínica de la vacuna aquí en el sóltero de la parroquia. Si ustedes quieren recibir la vacuna contra COVID-19, se pueden. Si tienen miedo de COVID-19, pueden recibir la vacuna. Si no quieren, no deben. Pero sí, tienen la opción aquí, después de la misa, hasta las 3. Hoy, tenemos la vacuna completamente gratis aquí en el sóltero hasta las 3. Hoy, esta noche a las 7, tenemos una película aquí en el sóltero para todas las familias. Vamos a ver una película muy buena, me gusta, y todas las familias están invitadas. Pueden traer sus sillas y sus comidas y sí, todo, una fiesta grande. También tenemos un grupo de hombres este sábado a las 8 y media aquí en la parroquia. Todos los hombres, los hombres muy machos, están invitados. Y también tenemos la registración para la catequesis, está abierta. Y la fecha de límite es el 31 de julio, bien pronto. La registración está abierta hasta la fecha de límite, el 31 de julio. También, las hermanas están en las puertas con esos papeles para dinámicas matrimoniales. Si están casados, tal vez quieran asistir en esas dinámicas matrimoniales. Sí, es todo. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diciendo sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Señor, gracias a Dios. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois lemadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espira que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Ir amigos por el mundo, anunciando el amor. Pesajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender las plantores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabras que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Sois la mañana que ha de encender las plantas de fe y caridad. Sois la mañana que vuelve a ir al mundo. Sois la mañana que vuelve a ir al mundo. Sois la mañana que vuelve a ir al mundo. Sois la mañana que vuelve a ir al mundo. Sois la mañana que vuelve a ir al mundo. Gracias.